¡Caballero, bienvenido nuevamente al casting de Yo Soy! Buenas noches, gracias. ¿Cuál es su nombre? ¿Nos recuerda, por favor? Germán. Don Germán. ¿Usted ha venido antes? Sí. ¿Qué fue lo que le dijeron la vez pasada? Pasé el filtro. Ajá. Tuve que salir y se me grababa... O sea, no le dijeron nada. No, o sea que pasaba ya para este... Pero... Pero el tiempo... Esta segunda etapa, ¿no? Pero no pudo con el tiempo y se tuvo que retirar antes de ingresar aquí. Sí. Ok. Muy bien, caballero, díganos, ¿a quién imita? Yo Soy José José. ¡Qué difícil es cuando las cosas no van bien! Tú no estás feliz y esto me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablarte y tú no comprender, conversar lo mismo y enfadarnos otra vez. ¿Por qué no me dejas que me voy ya por un tiempo sin decirme que al momento te vas a quitar la vida si me voy? Pero antes déjame decirte que te quiero, quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. Germán, estábamos aquí debatiendo con el jurado y estábamos muy contentos con la estrofa. No tan contentos con el coro, tengo que decir. ¿Qué opinan, compañeros? A mí me ha gustado tu imitación, pero efectivamente en el coro nos hemos mandado una desafinada. Eso es falta de técnica. Entonces... Creo que es nerviosismo. ¿Sí? No sé, ¿ah? Y creo que podrías mejorar eso. Yo voy a decir que sí. Tienes un sí. Yo voy a decir que no. Tienes un no. Yo voy a decir que no. Tienes dos nos. Y yo voy a decir que sí. Bienvenido a la siguiente ronda. Bienvenido. Gracias. Gracias. Bueno, mujer.